Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras, dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras, si no quedamos callados La vida siempre será la misma, lelo, lelo Y si bailamos pegado, la vida no será la misma, no, no, no Te quiero a mi lado, el resto de mi vida Por siempre prometo hacerte muy feliz Contigo me quedo, el resto de mi vida Te pido la mano, bajo el cielo